Hola muy buenas gente, yo soy Riziken, estamos aquí en un nuevo vídeo para nuestro canal, estamos en un nuevo vídeo de juegos indie para el canal, estamos con el título Furry Unleashed, que es bueno, es un es un juego tipo roguelike rpg más o menos podemos decir, con un estilo en particular porque cuando te cuentas la historia parece como si estuvieras leyendo un cómic, incluso en el menú ya veréis cuando vas a seleccionar la partida, pues incluso se ve como si fuera un cómic, el librito digamos, el tomo de un cómic, y bueno gente ya veis que podemos jugar, ya veis el menú principal, podemos jugar solo, jugar en cooperativo, tenemos opciones, marcadores, logros, por ejemplo esto, que te va saliendo cada vez que vas haciendo alguna cosita especial en el juego, y por ejemplo yo tengo dos, he jugado antes de hacer el vídeo una horita más o menos, para ver que tal iba el juego y tal, y bueno el juego no está mal, es un juego que combina plataformas con elementos roguelike o con elementos rpg, para decirlo de una manera, elementos rpg me refiero, a que tienes, digamos tienes los ítems, tienes ítems para equiparte, que tienes que ir consiguiendo, los mapas se generan de manera más o menos procedural creo yo, una vez más morras y tal, veis aquí podemos ver el menú principal, tenemos como si fueran cómics, mejorar al héroe y tal, cambiar el modo de juego, lo tenía puesto en difícil, porque es la dificultad que te recomiendan, que es la que ellos han puesto, digamos de como base, la fácil sería por ejemplo, si estuviéramos haciendo un directo y yo quisiera pasar un rato ahí hablando y tal, ya lo ponen, si quieres hablar y tal, haciendo el vídeo, pues ponen la dificultad fácil, tenemos como puedes comprobar como os he comentado, tenemos como si fuera un estilo cómic, dice un antiguo mal, un antiguo mal despertó en la amazona profunda, solo de fury podía evitar que el mundo, que devorase el mundo por completo, había muchas amenazas en su camino, por ser amenazas era su pan de cada día, hay un consejo ahí abajo que pone tus granadas y cohetes no te hacen daño, tenemos tres granadas, después tenemos la arma de fuego que tiene munición ilimitada, la que dan de base, y después tenemos una espada que mejora con un hacha, un machete, tenemos un lucero de alba, un garrote, un lucero de alba, eso es que es más o menos como un garrote, el lucero de alba creo que es la bola, es que no sé si es la bola o el garrote con pinchos, bueno, y tenemos varias cositas ahí, antes que la gente como siempre agradecer a la compañía que me haya decidido este aquí para poderlo probar, y yo traeroslo aquí en el canal, ya sabéis que como modo compensación, ya que te dan estas keys, pues hago un pequeño gameplay, en este caso durará una media horita o una cosa así, para que veáis un poco como es el juego, y ya sabéis que nunca os voy a decir que os compréis en un juego, pues esto queda en vuestra decisión, porque cada uno hace con su dinero lo que quiere, alguien a mi por ejemplo, un título me puede parecer pse, y a otra persona le puede gustar mucho, esto se tiene que decir así, pero bueno, aquí veremos un pequeño gameplay, y daré unas pequeñas impresiones al final, de lo que me ha parecido el juego hasta ese momento, y vosotros podáis ver como es el juego y tal, ya sabéis, como siempre, ya os lo he dicho, yo nunca os voy a decir que os compréis en un juego, yo solamente os lo traigo, como modo compensación, ya que la compañía te ha cedido aquí para que lo pudieses probar, pues haces un vídeo, pues lo lógico que vamos a hacer, un pequeño vídeo, a modo compensación, pero nunca alabando a las cosas más de lo que son, o sea, yo nunca os voy a decir que os compréis en un juego, esto jamás, vosotros sois lo que decís, veis lo que hay en el juego y ya está. Bueno, y ahí tenemos tal como se ve el juego, tenemos arriba un indicador de vida, tenemos un indicador de tinta, uno de monedas, y tenemos las habilidades abajo, tenemos las granadas y una habilidad especial que tiene The Fury, que es de momento que tengo yo, que supongo que debe haber más, que congela a los enemigos un momento, un instante. En algún lugar de la mansión profunda, empieza así, si queréis ver, parece como si fuera una página de un cómic, veis, unas viñetas y tal, esto se genera de manera procedural, las viñetas, por lo tanto, los caminos son aleatorios, si nos matasen y tal, volveríamos y tendríamos que hacer otro tipo de mapa diferente, o sea, que es esto. Después tenemos salto, tenemos golpe con la espada, después tenemos la arma de fuego, que es con el joystick derecho, o sea, dispara automáticamente y tú solamente tienes que poder con el joystick derecho. ¿Sabéis? Vamos a recargar hasta que recargue el arma, después tenemos el salto, tenemos doble salto, tenemos un dash, salto y dash, o sea, se pueden hacer varias cosas, por ejemplo, dash y otra vez salto, ¿sabéis? Podemos hacer un salto, dash y otro salto, o doble salto, dash, no sé si con dobles, y triple salto, ¿eh? Tenemos triple salto incluso, ¿se lo hacemos rápido? No, no, es doble salto, ya está. Parecía que incluso hubiera hecho triple salto, pero no, no. Y nada, gente, vamos a explorar. Pues tenemos combos. Vale, saltamos, dash. Hombreras, nos lo equipamos. Vale. Epa, cuidado. Pues tenemos varios caminos que podemos elegir. Vale. 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 Vale, genial. Maneras de oro. Aquí no hay ningún camino más. O sea, por aquí hemos visto todo lo que tenemos que ver. Ahora por abajo. Vale. Vale, genial. He ido un poco a saco, porque tienes como un combo. Tienes que ir rápido para meter combos, porque con los combos puedes recuperar vida. Vale, en el mapa. Vale, tenemos que ir para abajo entonces. Por eso nos podemos agachar. Vale, viaje rápido. Aquí no hay nada más ya. No. Lo meto es bastante simple este mapa. Vale. 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 Este momento no me dan orbes de vida, ¿eh? ¿Veis? Así podemos... Vale. Más para abajo. Vale. Donación pequeña. Voy a hacer por ciento de probabilidad de crítico. Vale. Aquí hay. Vale. Podemos ir avanzando. Vale. Revolver. Si lo equipamos. A ver cómo estamos. Estamos abajo. Vale. Pues nada. Tenemos que avanzar hacia el otro lado. Vale. 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 Vale, bajamos Y hemos completado el mapa Vale Y hemos completado el capítulo 1 Vamos para el capítulo 2 Hemos hecho 4 de 7 portales abiertos 79% de enemigos Matados 87% Explorado, combo máximo de 12 No está nada mal, combo máximo Combo máximo creo que es el récord que he hecho Hola Fury El honor de nuestro clan requiere que los enemigos Mueran de forma concreta, podrás ayudarnos Con esta tarea Voy a marcar un objetivo en el mapa Llega hasta allí rápido y mata al enemigo Con un arma cuerpo a cuerpo Para recibir recompensa Tienes un tiempo límite de 20 segundos Pero cada muerte cuerpo a cuerpo Amplía el tiempo 5 segundos Hacemos como unas misiones Aceptar Tengo una sorpresa para que la quieres Pero necesitaría algo de tinta Tengo una sorpresa para que la quieres Oh Vale Al fin de hielo Señor Garabato Ha llegado el momento de que conozcas la historia de nuestro creador y sus creaciones Ha creado todo lo que ves a tu alrededor Plantas, piedras Hasta las horrorosas criaturas que muy pronto vas a tener que eliminar Han salido de su imaginación Solo que tú también notas que hay algo que no encaja en este mundo Ha cambiado Ya no es predecible El motivo de todo esto es que el creador no se encuentra bien El caos está filtrándose En nuestro universo Pero tú puedes detenerlo Lo avanza y nos volveremos a ver Hola John ¿Cómo va eso? Hola Ben Voy tirando ¿Quieres quedar mañana para comer y ponernos al día? Mejor no No me apetece mucho salir Y eso va todo bien No, es que tengo cosas Rondándome la cabeza La última vez que quedamos con los otros Me hablaste de la investigación extraordinaria que estabas haciendo Frank Ah, haciendo Frank habló de su trabajo con los niños Y Paul nos contó que su empresa iba a fundar un hospital Siento que podría estar haciendo mucho más Pero Fury and Lashed es fantástico Estoy seguro de que muchas personas disfrutan leyéndolo Ya, bueno, gracias El problema es que no sé si haber elegido esta profesión ha sido la lección correcta Venga ya, tenemos que ir a comer y hablar de esto ¿Te va bien a la una? ¿Veis? Vale Vale Pero aquí tenemos una cosa Tenemos la misión de ninja aún, ¿eh? Tenemos abajo Vamos bien Vamos sobradísimos de tiempo, ¿eh? Misión completada Vale Me recibe recompensa Vale Vale, hemos hecho la misión, ¿eh? Hombre, es que hemos ido a saco, ¿eh? Aquí No veas Hemos matado a todo Dios aquí Vale, tinta Mira Mira, el revólver mata bastante, ¿eh? Hostia, mira Me ha dado una bolita de estas Vale Tenemos que ir por aquí Bien Los crueles en tus ojos Playa de jefe Nooo Nos ha matado Tenemos la mitad de vida Mejor al héroe Cada vez que nos matan Podemos ir mejorando al héroe Si hemos subido de nivel Tenemos mejoras Vale Hemos peleado de generar Orpes de salud A matar enemigos Con combos de 3 o más Eh... Mini portales de pociones Vale Pues nada Vamos otra vez A darle a empezar Y tenemos que volver a empezar Desde el capítulo 1 Volver a empezar Pum, pum Ir avanzando Cada vez que nos matan Nos pasa esto Pasa que claro Vas mejorando Cada vez tienes más Más vida Puedes hacer más Mejorar lo de la generación De pociones Orpes de salud y tal Con combos de 3 Al final Lo que me va mejor a mí Por la manera que soy yo Me va mejor matar con Danza llamas Vamos a equiparnos Danza llamas También es una pasada Tienes un montonazo De armas Lo bueno es que cada vez Te dan Es aleatorio Vale Así que me han salido Orbes de salud Vale, bien Vale, genial Un hacha Vale Vale, genial Vale 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 Hemos terminado el capítulo 1 No me jodas Bueno Hemos terminado el capítulo 1 Vamos al capítulo 2 ¿Veis? Este capítulo 1 ya era diferente Del otro anterior, porque se genera de manera Procedural, el tema del mapeado Y tal Ya veis como es un juego súper frenético Lo malo es que Claro, si te matan te has que empezar desde el principio Ahora es un elemento Un poco de supervivencia también, ¿eh? De esa manera, pero El demonio, puedo hacerte la vida Mucho más fácil, solo tienes que firmar Cada muerte de jefe se restaura Tres de armadura La tenta no desaparece con el tiempo, por cada dos enemigos Bueno Nos ha bajado un poquitín la vida Pues que esto no podía, no podía haber Manera de salir de ahí, creo Poción venenosa Bien, hemos recuperado ahí vida Guantes Combo de seis ¡Vala! Este no como en especial Mejorar, ¿eh? No creo que podamos mejorar nada Hacemos un punto de habilidad, pero No sería falta Vale Ahí sí Vamos, gente Haremos el tema Intentona y lo dejaríamos aquí Porque ya habéis visto más o menos como es el juego Todo el rato Todo el rato se irá haciendo esto Y pues Cada vez que te matan Pues eso Que se genera de manera aleatoria el mapeado Creo que os esté gustando Está El juego es entretenido Está bien Lo que pasa es que lo tenemos puesto en difícil Más que nada porque es la dificultad Que dicen que es la estándar Y pues claro Por ejemplo Lo que hay malo A mi gusto A mi modo de ver Es que las magias Traspasan Traspasan, digamos Las paredes A ver Por donde vamos Por abajo Vale Hemos recuperado bien la vida Vale Tenemos una espada mejorada Vamos a ver Vale Bueno Hemos terminado el capítulo 1 Combo de máximo 20 Logro Un buen inicio Bueno Acabo un capítulo con la salud Completo Bueno, bueno, bueno Cuidado Hemos conseguido un nuevo logro Aquí con Con la tensión Vamos con la tensión Vale A ver Estamos con combo de 20 Casco Hemos fallado Hemos fallado Y son fallida Vale No pasa nada Pelea de jefe No pasa nada No pasa nada Vale 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 Vamos a encontrar una buena posición ahí No Lo teníamos Lo teníamos Lo teníamos Vale 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 Pues nada Bueno, gente Lo vamos a dejar aquí Entonces Ya habéis visto Como es el juego Ya habéis visto Que los mapas De manera procedural Tenemos Cada vez que nos mata Tenemos que regresar Como mínimo Hasta que mantemos Supongo el primer boss A capítulo 1 A capítulo 1 Pero puede ser que no Que tengamos que siempre Sea desde el capítulo 1 Y tirando No sé cuántos capítulos hay La verdad Pero bueno Veis como es el juego Ya veis que tiene elementos de plataforma Rock like RPG Tenemos que ir mejorando Poco a poco Nuestras habilidades Es cogerle truco En el mando Más o menos Pero bueno Las oportunidades Funcionan de una manera Un poco extraña Estás acostumbrado De una manera Y por ejemplo Para sacarle el arma de fuego Pues ahora tienes que hacerlo Con el justice derecho Y a mí esto Te apuntar así Me va fatal Me va fatal Pero bueno Es que es un juego Muy entretenido Está bien Y nada Ya sabéis Yo siempre Bueno No tengo más Que añadir De lo que hemos visto Es un juego Ya sabéis Es un formato indie Precio Supongo Más o menos reducido No sé de qué precio está Y bueno Es un juego Entretenido Y pues incluso Tenemos para jugar En cooperativo O sea que Si tenéis algún amiguete Y os gustan Este tipo de juegos Pues Podéis hacerlo En cooperativo Incluso Y nada Ya veis Estilo Estilo así Como Pillado Entre Formato 2D Con un toque Así En los menús Tipo cómic Y tal Pues bueno Es de los mejores De los indies Que hemos Tres Hay quienes ganan De los que hemos hecho Es uno de los que está bien O sea Es un juego entretenido No se puede pasar bien Es divertido Yo llevo Pues con estas dos Estas dos Dos intentonas Que he hecho He llevo Pues dos horitas De juego Está bien O sea Es un juego Entretenido Y que Los que os gusten Este tipo de juegos Yo creo que Os va a gustar Además Se controla bien No es un juego Que se controla mal No tiene input lag Ni nada Los saltos funcionan bien Y incluso el dash Va bien O sea Puedes controlar bien El salto del dash Y tal No es un juego complicado En el tema del salto del dash Porque funciona bien Hay secciones Como habéis visto Que te disparan muy continuo A veces según que juego Si eres un poquitín De input lag Pues puedes fallar El salto y tal Aquí no Realmente Calcular mal salto Solamente ha sido Con el boss Porque te tira mucha mierda Y pensaba que no llegaba Que ha habido momentos Que pensaba que no llegaba Pero Al final hemos llegado Lo que pasa Que ya me ha polido Mucha vida Si no me hubiera Polido tanta vida Segundo cristal Creo que Habríamos podido Conseguirlo Al matar a ese jefe Último Pero habéis visto Que antes primero El primer jefe Era una planta Ahora Era esa especie De espíritu Esqueleto Que hemos visto Y nada gente Espero que os haya gustado Mucho este Funion Light Shed Muchísimas gracias También a la compañía Para haberme sido Está aquí Para que yo Lo pudiese probar Y A modo de compensación Yo hacer este pequeño vídeo De gameplay Más impresiones Impresiones correctas Está Un título que está bien Te lo puedes pasar muy bien Y sobre todo Al que le gusta Este tipo de rollo De juego De tipo Run like Tipo de esto De acción frenética También Porque es un juego De acción frenética Que no nos engañemos Y plataformas Es un juego entretenido Es de los que Estos me gustan A mí Este tipo de juegos De este tipo Así Que tienes un mapa Detalladete Y hasta Fases Fases Pum pum Pasas Y encima Que puedes ir rápido O sea Eso me gusta Que no tengas ahí Destrujar el coco Que sí Te lo tienes que hacer Pero Que tienes que ir rápido O sea A mí estos juegos Son los entretenidos Para partidas rápidas Y tal Son los que funcionan bien Para mi gusto Y nada gente Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Si os ha gustado el vídeo Darle like Si no te haces Dislike Suscribiros al canal Y darle a la campaña Para que youtube Se ve a ver si cuando Véis subiendo vídeos Y cualquier duda Cualquier comentario Lo dejáis en los comentarios De vídeos Y os intentaré responderlo Lo más rápido posible Y nada gente Hasta aquí este vídeo De Furia and Lashet Y espero que os haya gustado Mucho este juego Hasta la próxima chicos Chao chao